Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego LEGO City Undercover y estamos con la continuación del capítulo 13, así que espero que os guste un montón ya saben que pueden dejar sus comentarios y opiniones en la sección de comentarios del vídeo así que no se olviden de darle like y favoritos a este vídeo y nada, comencemos con el juego Vale, ¿qué tenemos aquí? Mantén pulsado A o ZR para que el ovni suba Muy bien Tenemos que ir a la mansión de Blackwell enseguida, Natalia está allí Sí, podría morder a alguien Y tenemos que averiguar qué está tramando Blackwell ¿Qué es lo que investigaba para él? Desarrollaba un campo de exclusión de polaridad gradual Ajá Obviamente, yo sé lo que es, pero... ¿Cómo se lo explicaría a un niño? ¿Eh? Imagina que tienes una pareja de partículas subatómicas Un niño aún más pequeño Es una especie de burbuja mágica impenetrable Vaya ¿Y para qué la quiere utilizar? No lo sé Lo único que sé es que quiere vengarse de toda Lego City Pues será mejor que avise a la comisaría Ellie, acabo de salir de la base Está dentro del monte Cashmore Oye, Forrest Blackwell es un delincuente de cuidado Y es el que está detrás de todo esto ¿Forrest Blackwell? Pero sí es un buen tipo Oh, acaba de salir en la tele Estaba acariciando a un gato blanco Oh, entonces es malo ¿Qué? ¿Por qué ha salido en la tele? Esta tarde celebra una rueda de prensa delante de la torre Blackwell Dice que revelará una noticia que cambiará a Lego City para siempre Todo el mundo irá ¡Hay que detenerlo! ¡Avisa al jefe! Lo haré, pero... ¿Tienes alguna prueba que pueda llevarle? ¿O donuts? No, pero ya buscaré algo Si vas a por donuts, para mí uno relleno, por favor Me refería a pruebas Lo que voy a buscar son pruebas Vale, escucha Yo también voy a la torre Blackwell Toda la comisaría va a estar en la rueda de prensa E intentaré convencer al jefe Pero llámame en cuanto tengas alguna prueba concreta Gracias, ten cuidado Vale, genial Ya estamos llegando Estamos cerca Podemos usar el puerto privado de Blackwell Vamos a aterrizar aquí Vale, pues aquí se está marcando Un cenderito de moneditas Así que vamos Por aquí Aquí tenemos unas cuantas moneditas Y ahí abajo me pareció ver Un super ladrillo cuadrado Aquí está Efectivamente Ahí lo tenemos Pero tenemos que subir por aquí Ahí está, perfecto Vale, aquí tenemos que usar Nuestro propulsor Vale, genial Tenemos que pasar siempre por los Anillos de moneditas rojas Que vemos ahí Muy bien Vamos a subir hasta aquí arriba Ayudándonos siempre de nuestro propulsor Ahí está, perfecto Aquí se nos acercan Unos cuantos matones Así que vamos A por ellos Vale, genial Uno menos Y dos menos Tengo que ponerles las esposas Ahí está, perfecto Muy bien Eso nos quedan estos tres Vale, genial Y ya casi termino con estos matones Ahí está Muy bien ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo por aquí? Aquí tengo unas cuantas moneditas Así que Vamos a por todas ellas Si es que no nos cuesta Mucho Cogerlas Además que aquí abajo También tenemos Dos ladrillos Cuadrados Dos super ladrillos cuadrados ¿Qué más? Anda, la puerta Esa está cerrada Así que no podemos entrar O salir por esa puerta Vale Muy bien Aquí tenemos la placa de policía Ahí está ¿Podrá abrirla? ¡Hala! ¡Ya está! Bueno Eso también lo hago yo La mansión de Blackwell Es enorme Separemos Sí Buena suerte Echéis Vale Muy bien chicos Estamos empezando La misión especial Número 14 De ida y vuelta Así que ¡Comencemos! Muy bien Estamos en la mansión De Forest Blackwell Y vamos a ir destruyéndolo todo Vale Genial Nuevamente pues Puras plantitas Puras florcitas Que solo nos dan Unas cuantas Piecitas O bloquecitos De Lego Ya saben que tenemos Que encontrar También la mayor cantidad De moneditas Posibles Para conseguir El héroe de Lego City Muy bien Ahí había una monedita azul Y una monedita violeta Muy importante Sobre todo La monedita violeta Y la azul Así que Genial Vale Por ahí también Estoy viendo Más matones Que en cualquier momento Se nos van a acercar A pelear Con nosotros Pero bueno Hasta eso Vamos destruyendo Todo esto nosotros Vale Genial Ahí está el primer matón Vamos a ponerle Las esposas Muy bien Ahí está otro Y ahí voy a necesitar Mi traje de ladrón Pero bueno Todavía vamos a por Estas moneditas Y destruyendo Todo lo que se pueda Vale ¿Qué tenemos aquí? Muy bien Vamos a acercarnos A los matones estos Y ahí están Vamos a ponerle Las esposas Vale A ese otra vez No puedo hacerle Nada ¿O qué? Siempre tenemos Que esperar A que quieran Golpearnos O algo así Muy bien Ahí tenemos Una maceta Verde Y de estas Pues hay tres Así que tenemos Que estar muy atentos Para encontrar Las tres macetas De esa forma Vamos a conseguir Un fragmento De la placa De policía Ni que hubiera hecho Frank la instalación Eléctrica Vale Genial Vamos a ir destruyendo Todo esto Tenemos unos cuantos Bloquesitos Y aquí vamos a necesitar Nuestro traje de obrero Y nuestro martillo neumático Ahí está Genial ¿Qué tenemos aquí? Dinamita Vale Necesitamos nuestro traje De minerito Vamos a poner la dinamita Aquí Ahí está Perfecto Enorme Sutil y elegante Blackwell Ahí está Genial Ahí tenemos Unas cuantas moneditas También ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno Pues aquí tengo todavía Unas cuantas florcitas Anda Y esa roca Pues de esas Rocas Hay Tres Así que también Tengo que estar atento Para conseguirlas Vale Genial Bueno Por aquí Creo que ya lo hemos Visto todo Así que vamos a seguir Avanzando por esta parte Ahí está Perfecto Tenemos unas cuantas Moneditas Y unas cuantas Piecitas O bloquecitos Como ustedes quieran llamarlo Vale Genial Vamos destruyéndolo Todo 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 Aquí tenemos unos cuantos Juegos En el parque Los columpios Que raro Y el caso Es que tenía ganas De tirarme Por el tobogán Jajaja Vale Muy bien Vamos Anda Aquí está otra De esas rocas Y con eso Pues tenemos Dos de tres Así que Muy bien Vale Aquí necesitamos Abrir la puerta Esta Y tenemos que ponernos Con el traje De bombero Ahora estamos Con el traje De granjerito Vamos a regar La maceta Esta Y de esta forma Pues ya tenemos Dos de tres En macetitas Verdes De estas Encontradas Vale ¿Qué tenemos aquí? Nube ¿Esto qué es? ¿Un vehículo? No sé Puede ser Vale Vamos a abrir La caja fuerte Esta Y para esto Pues nos ponemos Con nuestro trajecito De ladrón ¿Qué tenemos aquí? ¿Una llave? Vamos a llevárnosla Vale Vamos a destruir Eso Aquí tenemos Una plantita Que también Vamos a destruir Vale Vamos a Marcar un tanto Ahí está El segundo Y el tercero Vale ¿Qué? Nos dan de premio ¿Moneditas? Vale Genial Nos vienen bien Sobre todo el azul Vale ¿Qué más tenemos aquí? Más moneditas Ahí hay una fuente Pero parece que No puedo destruirla Aquí está Una monedita azul También Pero Nada más Vamos a probar Los columpios Ahí está Vale Muy bien Ahí tenemos Unas cuantas moneditas También Pero Muy pocas Vamos al Sube y baja Este Ahí lo tenemos Y ¿Qué tenemos aquí? Vale Pues más moneditas Bueno Vamos a seguir avanzando Y tenemos que llevar la llave A esta parte de aquí Vamos a ponerla aquí Y abrimos la puerta ¿Qué tenemos aquí dentro? Una monedita azul Otro objeto Y vamos a destruirlo todo Vale Aquí tenemos La cajita esta Así que vamos a llevárnosla Ahí está Vale Tenemos que ponerla sobre La base verde Esta que tenemos Aquí cerca Vale Vamos a montar las piecitas Ahí está Genial Vale Aquí tenemos un coche Teledirigido Así que vamos a controlarlo Vale Tenemos que traerlo hasta aquí Ahí está Muy bien ¿Y qué tenemos ahí? Bueno Vamos a destruir Todo eso que está ahí dentro Vamos a ponernos Con nuestro traje De obrerito Y vamos a utilizar Nuestro martillo neumático Para destruirlo todo Mucho más rápido Ahí está Vamos a arreglar esto Muy bien ¿Y qué tenemos por aquí? Vale Aquí estaba Todo esto electrificado Y ahora ya no lo está Así que ya podemos subir Allá arriba Vamos a poner estas moneditas Como podéis ver Nuestra barrita amarilla Está A la mitad casi Vale Vamos a pegar saltitos Por aquí Así que tenemos que ir Hasta allá arriba Vale Por ahí estoy viendo Más matones Así que voy a encargarme De ellos Vale Muy bien Voy a ponerle las Esposas a este Y voy a Utilizar mi martillo neumático Para destruir Todo esto que tenemos Alrededor de la piscina Esta Vale Genial Ahí lo tenemos Estamos destruyendo Todo esto Poco a poco Aquí se nos van a ir Acercando Los matones Estos Pero no van a poder A ver con nosotros Vale Ahí estaba Una monedita azul Así que Muy bien Vale ¿Qué nos falta? ¿Qué más Tenemos por aquí? Muy bien Aquí Vamos a por este Voy a ponerle Las esposas Ups Me da un puñetazo Y A este lo voy a lanzar Contra este otro ¿Qué ha pasado? Te he mantenido Suspendido en el aire Bueno Bueno Vamos a destruir esto También Y tenemos esto Que está Electrificado No podemos Subir por ahí Vale ¿Qué más? Vamos a ponernos Con nuestro Traje de policía Ya que tenemos Que rastrear Las huellitas Estas que tenemos Aquí Vale Genial A donde nos lleva Hasta Aquí Vale ¿Qué tenemos por aquí? Unas cuantas moneditas Y una llave de paso Así que Vamos a llevárnosla ¿Y esto? ¿Dónde tengo que ponerlo? Vale Vamos a por estas moneditas Que están por aquí Muy bien Aquí Tenemos que poner La llave de paso Esta Vamos a girarla Ahí está Muy bien Y de esta manera Pues se va a vaciar La piscina Vale Ya está Ya se ha terminado De vaciar La piscina Esta Pero ahora Nos ponemos Con nuestro Traje de Astronauta Ya que tenemos Que venir Por esta parte Para conseguir La monedita Azul Esta Y sobre todo La monedita Violeta Si queremos Conseguir El héroe De LEGO City Esto es muy Importante Vale Aquí tenemos Más moneditas Y en esta parte Ups Vale En esta parte Que no se ve A nuestro personaje Pues vamos a encontrar Más moneditas Sobre todo Azules Ahí está Genial Como podéis ver Nuestra barrita amarilla Ya está casi Llena Ahora nos ponemos Con el traje de ladrón Para cambiarle El color A nuestra pistola De color Bueno Vamos a dispararle Aquí Ahí está Muy bien Vale Pues Ya podemos Subir Por esa parte ¿Qué pasa? ¿No puedo o qué? No puede ser Vamos a cambiarnos De personaje Ah Vale Ahora sí Muy bien Aquí tenemos Otra macetita De estas Así que vamos A regarla Y de esta manera Pues vamos A conseguir Nuestro primer fragmento De la placa De policía Genial Que tenemos aquí Más moneditas Y vamos a ponernos Con El Chase McCain Obrero Para usar El martillo neumático Y destruirlo todo Bastante rápido Ahí lo tenemos Aquí tenemos Tres macetas rojas Así que voy a tener Que ponerme Con El traje De granjerito Pero bueno Primero me encargo De los matones Estos Ahí está Anda Aquí necesitamos Nuestro traje De astronauta Así que vamos A cambiarnos Ahí está Tenemos que repetir La misma secuencia Ups Me confundí Vale Otra vez Ahí está Azul Verde Amarillo Y rojo Vale ¿Qué tenemos Ahora? Aquí Vale Pues aquí tenemos Nuestro ladrillo De lego rojo Muy bien Vale Pues ahora nos ponemos Con el Chase McCain Granjero Para regar Las macetas rojas Estas que tenemos Aquí Esperemos a que Salgan las moneditas Estas Ahí está Genial Y seguimos regando Las macetitas Estas Vale Ahí lo tenemos Y por último Esta maceta Que tenemos aquí Vale Ahí está Muy bien Vamos a ayudarnos De nuestro traje De astronauta De astronauta Ah Ups Casi me caigo Pero bueno Ya hemos conseguido El héroe de Lego City Así que Genial Muy bien Vamos a Seguir destruyendo Todo esto Aquí hay unas rocas Y para destruir Este tipo de rocas Ya sabéis Que tenemos que ponernos Con El Chase McCain Minero Vale Voy a encargarme Ahora de los Matones estos Esperamos a que Nos intenten Golpear Y nosotros Les contraatacamos Vale A ver si ya le he puesto Las Esposas Y Este que se me está Acercando Vale Ahí está Genial Ya nos hemos Desecho de los Matones estos Vale Aquí tenemos una cuerda Así que vamos a Deslizarnos por aquí Vale Aquí tenemos Un teletransportador Así que nos ponemos Con nuestro traje De astronauta ¿Qué tenemos aquí? Vamos a destruir Todo esto Y ¿A quién tenemos aquí? Al sentinela Decker Así que Genial Vale ¿Qué más? Vamos a teletransportarnos Nuevamente Y no puedo volver Por la cuerda esta Pues no Tenemos que volver A subir Allá arriba Vale Ahí está Genial Ya estamos aquí ¿Qué tenemos en esta parte De aquí? Vamos a destruirlo Todo también Bueno Ahí está Ya Nos falta muy poco Y aquí tenemos Otra roca De estas Vale Y con esto Conseguimos La segunda Parte O el segundo O el segundo Fragmento De la placa De policía Así que Genial ¿Qué más? Vale Pues aquí Ya lo hemos destruido Todo Así que vamos Allá abajo Ya que tenemos Que reparar La caja de fusibles Esta que tenemos Aquí Vale Muy bien Ahí está Vale Pues aquí Se ha abierto Una puerta Así que Vamos allá abajo Y tenemos Que ponernos Con el traje De ladrón Para poder Abrirla Ahí lo tenemos Hacemos Un poco De fuerza Vale Genial Ya podemos Entrar A esta parte Vale ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí Tenemos más matones Así que Vamos a ir A por todos ellos Vale Ya me he quitado A dos Y A tres Con este Vale Muy bien Vamos a ir Destruyendo Todo esto Parece que ha venido Toda a Lego City ¡Yuhuu! ¡Fiesta! Póngase la camisa Honey Todavía está de servicio Escucha Todavía no he podido Localizar a Natalia Es que Blackwell La tiene prisionera El padre de Natalia Es un científico Que se negó a ayudar A Blackwell A construir una especie De escudo Así que la secuestró Como medida de presión En resumen Que tu perro Hoy se ha quedado Sin pasar Vaya Vale Bueno La rueda de prensa No empieza todavía Han colocado aquí Un reloj gigante Para la cuenta atrás Menuda fiesta ¿No? Te llamaré En cuanto averigüe algo Ya sé ¿Por qué no me dejan Entrar en ninguna biblioteca? Vale Muy bien Pues hemos ido Destruyéndolo todo Como habéis visto Y ya nos falta Muy poco Vale Aquí tenemos Unas cuantas moneditas Aunque ya no las necesitamos Pero siempre No son útiles Muy bien Aquí voy a ponerme Con el Chase McCain Granjero Para regar La macetita roja Esta que tenemos aquí Aquí tenemos Unas cuantas moneditas Y aquí tenemos Que rastrear Así que tenemos Que venir Hasta esta parte Como si nada ¿Y qué tenemos aquí? Se ha activado Una luz verde Bueno También podemos Rastrear aquí Así que vamos A hacerlo Ahí lo tenemos Muy bien Aquí está Otro interruptor Muy bien Vamos a introducir El código Ahí está Genial Vale Aquí tenemos Un reflejo De luz O algo parecido Y otro matón Pero Va a ser Bastante fácil Deshacernos Deshacernos Vale Vamos a esperar Que nos Intenten dar un golpe Y aprovechamos Para reducirlos Vale Genial Ahí está Muy bien Vale Aquí nos ponemos Con el traje De ladrón Para abrir Para abrir Para abrir La caja fuerte Que tenemos Aquí Vale Ahí lo tenemos Y aquí tenemos Dinamita Pues vamos a ponerlo Aquí Esperamos a que haga Explosión Y ya está Aquí tenemos Unas cuantas Moneditas Y ¿Qué es lo que Tenemos Ahora? Vale ¿Qué es esto? ¿Has encontrado a Natalia? No Lo siento Pero parece que hemos descubierto el secreto de Blackwell Es un fanático de las maquetas Es una mente perversa Eso es lo que es Mira Aquí está mi campo de exclu... Mi burbuja mágica Quiere volar a la luna ¿Cómo? En el transbordador de la isla Apolo no cabe su séquito Y no es fácil esconder un cohete gigante en Lego City ¡La cuenta atrás! ¡La Torre Blackwell! Eli Tienes que sacar a todo el mundo de la Torre Blackwell ¡Ahora! Vale ¿Pero por qué? La Torre Blackwell es un cohete Al despegar Abrasará a todo el que esté a cinco kilómetros a la redonda Te envío pruebas Vale ¡Atención! ¡Hay que evacuar! ¡Por la Torre Blackwell! Oye No hay mucho tiempo Pero quizá podamos ayudar ¿Cómo? Te lo cuento por el camino Vale Muy bien chicos Aquí se ha terminado este capítulo 13 Y también la misión especial Número 14 Que se llamaba de Ida y Vuelta También conseguimos desbloquear el ladrillo de Lego Rojo Que se llama Atraer Ladrillos Y conseguimos dos documentos de la placa de policía ¿Qué más? Desbloqueamos Nube Que supongo que es un vehículo Y también a este personaje Que es el Sentinela Decker También conseguimos el héroe de Lego City Llegamos al 100% de las moneditas Ahí está Y aquí tenemos un ladrillo de Lego Dorado Por conseguir completar el nivel Y otro por conseguir el héroe de Lego City Vale chicos Espero que os haya gustado este gameplay Like y favoritos si ha sido así Suscríbanse si no lo están Comenten los videos Y nada Hasta el próximo gameplay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!